Las Palmas Si pasas por mi provincia con tu familia entero Ves que pido sentidos desde el norte del carretero Esa, vamos a ver Es una de mis recuerdos, amores y de nostalgia Corazón entre las aguas, entre Santiago y la banda Si el árbol dejara en el terreno que está portando camino Para llegar a los casos donde me espera un cariño Me encontrarás en mi tierra las flores de Salamanca Para que nunca te olvides a lo más antia o banda Le voy a pedir encarecidamente a todas las niñas Que con este arro se abstengan de una carcajada Les puedo aceptar una sonrisa pero una carcajada La verdad que yo me siento mal No sé si el resto de los masculinos le ocurrió lo mismo que a mí Como siempre dicen que cuando dan a las viejas siempre Una vieja se sentó, una vieja esto, una vieja lo otro Bueno, ahora se van a añadir ustedes de nosotros Dice así Al hombre a los 60 años De nadie le sirve ser millonario Ni tener caulita de oro ¿Para qué sigue siendo muerto el canal? ¡Vamos con el segundito Navarra! ¡Ahí se va para el marzo, a ver! Cuando nada olvide el cajero Lo que sienten mis paisanos Seguro que han de querer Como se quiera un hermano Un aplauso a los margarines que han de querer Y cuando llega la noche Te pasas brillando el río Seguro que el mundo va a bajar Como se les acorde el rocío ¡Ahí se va para la casa! ¡Ahí se va para la casa! ¡Ahí se va para la casa! ¡Vamos! ¡Ahí se va para la casa! ¡Ahí se va para la casa! Bueno, gracias a todos, buenas noches. Seguimos uniendo un poquito más en los trabajos de casa. Muchas gracias. Gracias, amor.